ADD Disarine Buttons menor que IMG angeriz igual a 600 height igual a 400 SRC igual a HTTPS 2.2.-barra www.expreso.com.pe-wp-content-barra-apploats-2018-07-bizcarra.jpg Signo de cierre de interrogación X48871. www.expreso.com.p-vvp-content-apploats-2018-07-vizcarra-300-0x20-0.jpg300-w. Si se es igual a Max with 600px 100bou 600px mayor que Martín Vizcarra, presidente de la República, aseguró que en los próximos días el Poder Ejecutivo enviara al Congreso los tres proyectos de ley para impulsar la reforma política y judicial, que fue anunciado en el mensaje de la Nación en Fiestas Patrias. Esta semana enviaremos tres proyectos adicionales según lo comprometido el 28 de julio ante todos los peruanos en el Congreso. Estoy con todos aquellos que se manifiesten por la justicia, por la democracia y quieren erradicar la corrupción y terminar con los corruptos, comentó el mandatario Martín Vizcarra. Asimismo, el jefe de Estado, Martín Vizcarra, sostuvo que el objetivo de la reforma judicial y política es erradicar los actos de corrupción en diferentes instituciones estatales como el Consejo Nacional de la Magistratura, el Poder Judicial y el Ministerio Público. La otra gran batalla que estamos librando en el Perú es contra la corrupción, por ello estamos emprendiendo con firmeza y decisión una reforma a fondo del sistema de justicia, que ha colapsado y vamos a cambiarlo, manifestó Martín Vizcarra. Enviamos al Congreso proyectos de ley para iniciar la reforma judicial y política que son urgentes y responden a un clamor popular, sentenció el presidente de la República, Martín Vizcarra. Sepa más de García Belaunde afirma que petición de César San Martín fue un exceso menor que iframe style Igual a border no on overflow hidden sr effe igual a http s должos 20 laugh potrzebube.com barra plugins barra post punto php signo de cierre de interrogación refe igual www.facebook.com.diario.expresso.posts.2117095008343347